Música Destacan la labor de las mujeres en Yucatán Declaran patrimonio cultural intangible del Estado La partería tradicional maya Envían a segunda lectura un exhorto para la CFE Hola que tal, mi nombre es Margelia Ancona Bienvenidos a este espacio informativo Legisla TV, tu congreso en pocas palabras En donde le presentaremos Los acontecimientos más relevantes del poder legislativo Comenzamos Música Durante la inauguración del tercer encuentro nacional de archivos legislativos Que se realizó en Zacatecas El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política Del Congreso, diputado Víctor Hugo Lozano Poveda Enfatizó que Yucatán es vanguardista Y que sea caracterizado por el desempeño de la mujer a lo largo de la historia Como ejemplo mencionó a mujeres como Elvia Carrillo Puerto Rosa Torre González y Antonia Jiménez Traba Y destacó que en la actual legislatura Es histórica pues la conforman en su mayoría mujeres Y también mencionó que Yucatán Se ha posicionado por ser el primer estado en legislar La llamada Ley 3 de 3 Quien adeuda una pensión alimenticia O ejerza violencia hacia la mujer o su familia No podrá acceder a un cargo público Los diputados de la 63ª legislatura Aprobaron por unanimidad El dictamen que contiene la iniciativa Para declarar patrimonio cultural intangible del estado La partería tradicional maya Impulsada por la diputada Fabiola Loeza Novello Quien destacó que con esto se celebra Y reconoce a las mujeres icónicas del estado Que se dedican a la partería La iniciativa tiene el objeto De que los conocimientos ancestrales De la partería tradicional Heredados milenariamente Queden protegidos como un patrimonio cultural intangible Esto permitirá que las autoridades culturales yucatecas No solo la preserven Sino que la fortalezcan a través de acciones En materia de cultura En más información durante sesiones extraordinarias Se aprobó dar segunda lectura al punto de acuerdo En donde se hace un exhorto a la CFE Y a la Secretaría de Energía Para que en el ámbito de sus competencias Atiendan las interrupciones y afectaciones En el suministro y servicio de energía eléctrica Para realizar acciones de prevención Y evitar que sigan ocurriendo estas afectaciones El punto de acuerdo fue presentado semanas atrás Por el diputado Jesús Pérez Bayote De la fracción legislativa de Acción Nacional Propuesta de acuerdo Suscrita por el diputado Jesús Efraín Pérez Bayote En el que se exhorta respetuosamente A los titulares de la Comisión Federal de Electricidad Y la Secretaría de Energía Para que en el ámbito de sus respectivas competencias Atiendan de manera diligente y eficiente Las interrupciones y afectaciones En el suministro y servicio de energía eléctrica En el estado de Yucatán De igual manera Realizar las acciones necesarias Para prevenir y evitar que sigan ocurriendo Estas afectaciones Se admite por mayoría la propuesta de acuerdo Por lo que se turna a la Secretaría Para segunda lectura Vamos con nuestra sección de ¿Sabías que? ¿Sabías que? El voto es la manifestación de la voluntad De un legislador A favor o en contra Al sentido de una resolución De un determinado asunto Las hay de tres tipos La votación nominal Realizada mediante el sistema electrónico Y se lleva a cabo en un tiempo no mayor A cinco minutos Mismo que es indicado por el presidente De la mesa directiva La votación nominal Se realizará cuando Sea solicitado por algún diputado Y se apruebe por el pleno Siempre que se trate de minutas De las reformas de la Constitución Federal También Se realizará en dictámenes Provenientes de la Comisión Permanente De Justicia y Seguridad Pública Asimismo Cuando lo ordene El presidente del Congreso Para la mayor certeza Del escrutinio La votación económica Es aquella realizada Por los diputados En leyes o decretos Con la simple acción De levantar la mano Primeramente Los que están a favor Y seguidamente Los que estén en contra Finalmente La votación por cédula Se realiza cuando lo exija Alguna ley Para aprobar un asunto O por garantía De principios democráticos Esta ha sido la información Del Congreso del Estado Nos vemos En la siguiente emisión Recuerda seguirnos A través de nuestras redes sociales Canal de YouTube Y en nuestra página oficial Congreso Yucatán Sexagésima Tercera Legislatura ¡Suscríbete al canal!